El próximo domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el simulacro nacional 2021. El sistema de alerta sísmica mexicano se activará en los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero con una hipótesis de sismo con magnitud 7.2. Esto lo informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral. En conferencia de prensa dijo que el ejercicio se llevará a cabo a las 11 de la mañana y se registrará como si sucediera en el centro del país a 35 kilómetros de Acatlán de Osorio. Esto permitirá a las autoridades de la entidad medir los tiempos de respuesta de la red interinstitucional.